Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Adporta de recobrar su libertad se encuentra aquí en la permanente central de Valledupar, Carlos Alfredo Escobar Milian, quien fue señalado como presunto responsable en el atraco en que resultó herida Nayli Morón el pasado 13 de abril y que según sus familiares y su abogado es inocente de los cargos que se le imputan. Se hizo la solicitud de libertad por vencimiento de términos toda vez que la defensa consideraba que habían transcurrido 120 días y el juicio dentro del cual está siendo procesado Carlos Alfredo Escobar Milian no se le había dado inicio. El Consejo de Estado ordenó a la Universidad Popular del Cesar pagar más de 650 millones de pesos al exrector Raúl Maya Pavón por el daño que le ocasionó al haber expedido actos irregulares que condujeron a la declaratoria de nulidad de su elección. Padres de familias y alumnos de la institución educativa Francisco de Paula Santander, sede Juan 23 de Chimichagua, Cesar, se mantienen en paro y así lo manifestaron por las calles de este municipio y frente a la alcaldía, reclamando el derecho a la educación de los estudiantes, ya que según manifiestan no han podido recibir las clases a conformidad porque las instalaciones del plantel se encuentran en estado deplorable. Señor alcalde, es triste y lamentable recordarle una vez más el mal estado que tiene la sede Juan 23. Hoy cumplen nueve días encadenados en la registraduría de Valledupar, tres candidatos a la Cámara de Representantes por las Curules de Paz, exigiéndole a la Corte Constitucional el aplazamiento de la próxima contienda electoral por falta de garantías. A quienes reclamamos los derechos por la vía pacífica nos tratan como si fuéramos delincuentes. Desde ayer estamos viendo presencia activa de los aparatos armados, aparatos de cohesión del Estado. Aquí nosotros estamos exigiendo nuestros derechos de manera pacífica. En ningún momento hemos utilizado la fuerza. No entendemos por qué hoy nos tratan como nos están tratando. Una apuñalada en el Toras mantiene en estado crítico Amparo Inés Gaviria Pacheco, de 33 años, en un centro asistencial del Paso Cesar, luego de ser atacada por su espareja sentimental. El hecho se registró en un barrio de invasión del corregimiento de Loma de Calentura, jurisdicción de este municipio, mientras que al parecer sostenía una discusión con el agresor, que fue capturado por la policía y dejado a disposición de la autoridad competente, donde enfrenta cargos por lesiones personales. La policía fiscal y aduanera desmanteló una fábrica clandestina de hielo, ubicada en el barrio Villalba, al norte de Valledupar, que según las autoridades utilizaba recipientes sucios y agua directamente tomada de la tubería para la fabricación de este elemento del consumo humano, sin los controles previos de purificación. Valledupar disfrutó de la mejor fiesta de moto, velocidad, que reunió a más de 4.000 personas en un circuito callejero que tuvo como escenario los alrededores del Monumento de los Poporos. Que nos vean a nosotros como un deporte en potencia, porque aquí lo que hay es talento. Y gracias a Inder que nos ha apoyado. Que para mí ya no existe tú ni tú ese lugar. Televidentes, hoy estoy con una mujer que no necesita presentación, pero bueno, hay que hacerla. ¡Karen Lizarazo! En fin, puedo venir al Valle a lanzar una canción que sabe al Valle. Sabe a Vallenato, sabe a Valledupar, sabe a Río Guatacurí. Oye Karen, ¿cómo así? Mira, yo siento de verdad envidia de la mala de que Guaco Guillén haya estado en la cama contigo, ¿cómo así? En la cama, literal. Este hombre hasta como seis besos me robaste. Sí, sí, de verdad. Yo me la besé de verdad. Sí, lo besamos, pero eso hace parte de todo. De todo y creo que fue la misma emoción de hacer el video que nos tocaba hacer ese en la cercita. Él sabe que él, su familia me quiere muchísimo.